¿En especial fue algo que la naturaleza le dio? No, una coloración. Ah, ok. Sí, hay cocodrilos más oscuros que otros, más claritos, pero sí, normalmente se destaca el ojo verde en ellos. Ah, ok. Y el que es ojo negro es más raro. ¿Esto como trampolín tiene alguna razón de ser? Es más bien un, un este... ¿Un techo? No es tanto un trampolín, es más bien un balcón de plática. Cuando llegan los grupos escolares rodean todo estos 50 niños. Ah, y el guía está al centro. Y ahí se para la persona al centro, brinca la puerta y ahí se para la persona al centro. Para dar la explicación. Y habla con los niños de los cocodrilos, de la evolución. Los cocodrilos son los animales que vienen más cercanos a los que fueron los que dominaban este planeta, que fueron los dinosaurios. Los dinosaurios, sí. Son los de menor evolución. Entonces aquí se hace mucha plática de educación ambiental. Perfecto. Bueno, listo. Sí, ese Horacio es impresionante. Sí, sí, está preciosa. A los niños les encanta. A veces sacamos alimentos en el momento para que vean cómo se alimenta, ¿verdad? Sí. A los niños les gusta mucho verlo en acción. Una liebre que se escapara y se la devora. Un animal que entrará ahí. Ajá. Pues sí, que seguramente trataré de cazarlo, ¿verdad? Para descomérselo. Gracias.